De las escalinatas se divisa una chinata mestiza que es la aurora de mi lar Es la que tiene viva la mirada y está en su trono postrada Como reina celestial Es la que tiene viva la mirada y está en su trono postrada Como reina celestial Voy de nuevo a tu casa hasta tu trono a besarte De rodillas contemplarte junto a tus hijos que cantan Con un mudo en mi garganta casi mudo de emoción Tengo a darte el corazón para mi amor demostrarte Hoy voy de nuevo a tu casa hasta tu trono a besarte De rodillas contemplarte junto a tus hijos que cantan Con un mudo en mi garganta casi mudo de emoción Tengo a darte el corazón para mi amor demostrarte Entro al templo divino y puedo verla Luz hermosa como perla y frágil como un cristal Puedo sentir ese calor divino Puedo sentir ese calor divino y poco a poco me inclino Ante sus pies en su altar Puedo sentir ese calor divino y poco a poco me inclino Ante sus pies en su altar Hoy voy de nuevo a tu casa hasta tu trono a besarte De rodillas contemplarte junto a tus hijos que cantan Con un mudo en mi garganta casi mudo de emoción Tengo a darte el corazón para mi amor demostrarte Hoy voy de nuevo a tu casa hasta tu trono a besarte De rodillas contemplarte junto a tus hijos que cantan Con un mudo en mi garganta casi mudo de emoción Tengo a darte el corazón para mi amor demostrarte China, chinita del maracaybero Pregarías levanto al cielo porque hoy te vuelvo a adorar Mi fe ante ti hoy se levanta en chida Y se ha adornado mi lira con un sublime cantar Mi fe ante ti hoy se levanta en chida Y se ha adornado mi lira con un sublime cantar Hoy voy de nuevo a tu casa hasta tu trono a besarte De rodillas contemplarte junto a tus hijos que cantan Con un mudo en mi garganta casi mudo de emoción Tengo a darte el corazón para mi amor demostrarte Hoy voy de nuevo a tu casa hasta tu trono a besarte De rodillas contemplarte junto a tus hijos que cantan Con un mudo en mi garganta casi mudo de emoción Tengo a darte el corazón para mi amor demostrarte Tengo a darte el corazón para mi amor demostrarte